En lo que va corrido del año se han afectado las finanzas de las estructuras de los diferentes grupos delincuenciales en el país, sobre todo con la erradicación de cultivos, que hasta ahora la cifra de hectáreas erradicadas ascienden a 5.500. Lo que ocurre es que entendemos que aquí hay un drama social de por medio, que son campesinos pobres fundamentalmente quienes están en el cultivo de coca. 5.500 hectáreas que se han, 5.600 y tantas hectáreas que se han erradicado durante estos meses, pero es de cultivos industriales a donde dirigimos fundamentalmente nuestra actividad. Y un proceso de sustitución productiva como se ha planteado. Erradicación que va de la mano del programa de sustitución de cultivos enfocado a lo agrario para estas comunidades y que pretende acabar con el fenómeno de la resiembra. Erradicación forzada puede generar titulares, puede mostrar una aparente eficacia, pero que en realidad no contribuye en la lucha contra el narcotráfico. Según lo documentado por Naciones Unidas, en el 70% de los cultivos ilícitos erradicados de manera forzada, ocurre algún proceso de resiembra. Gracias. Gracias. Gracias.